El recital de la cuenca y hemos querido que en esta ocasión estén presentes de algún modo los poetas que nos dejaron y ya no están con nosotros. Me refiero a José María Morón, Juan Delgado y a Antonia Perejil. De modo que hemos querido hacer ese pequeño homenaje también a ellos. Bueno, estamos congregados en torno a este recital para conmemorar una efemeridez luctuosa que tuvo lugar, como todos saben, el 4 de febrero de 1888 que se convirtió en una espina clavada en la médula de nuestra cuenca minera. Porque la sangre que se derramó en aquel tiempo no ha dejado de brotar. Porque su grito sigue siendo nuestro grito. Porque sus cuerpos quedaron a la deriva en cualquier parte. porque sus almas siguen gritando que no los olvidemos. Y mientras todo eso suceda, mientras su grito sea nuestro grito, su dolor, nuestro dolor, y su silencio, nuestro silencio, creo que es nuestro deber alzar la voz para que no los olvidemos. Porque, como digo, ellos no quieren que se han olvidado. Pues nada más. Sin más dilación, voy a leer bien mi poema. Nunca digo de dónde proviene el poema. En este caso lo voy a decir. Es de mi último poemario, Cuellas de Cobre, y se titula Cómo olvidar. Un postigo labrado, labrado en cada pueblo. Un aroma de sangre mal al cielo. Una nube rojiza descarga su lamento. Una herida desgarrada. Y el silencio. El dolor del silencio. Todo es muerte y rabia. Cómo olvidar. Cómo enterrar aquel silencio. Un día en el calendario del alma. Una fecha de sangre y fuego. Una grieta vulnerando la historia. Una mano ciega en el tiempo. Siempre un grito silencioso en este quebrado mutismo. Siempre un 4 de febrero y un año de los tiros. Como un eco incansable en la rueda del tiempo. Como un grito imborrable en la retina del pueblo. Como un caudal de simiente en este rojizo suelo. Como sangre que emana sin detener su trayecto. Como un disparo ciego que se queda adentro. Como un verso mutilado que no calla su lamento. Como el ave que retorna al árbol de su recuerdo. Quedó rota la queja pero no el silencio. Quebrada la protesta pero no el recuerdo. Arrancado el clamor pero no el lamento. Quedó encogido el reloj pero venció el tiempo. Hagamos que venza el tiempo cada año. Conmemorando esta efeméride. Solo me queda darle las gracias. Que se me dio a olvidar. A Carmen Alcaza. Que ha sido la encarnada de ensamblar todos estos vídeos. Y a ustedes por estar ahí. Gracias a quienes vayan a compartir. A quienes vayan a visionar. Y decirles una última cuestión. Simplemente que sigan cuidándose. Que nos queda poco. Que vivimos en pueblos pequeñitos. Y creo que podemos conseguirlo. Pero claro poniéndonos todos de nuestra parte. Y de los más jóvenes a los mayores. Bueno. Solamente desear que el año próximo. O quizás antes. Estos encuentros virtuales que estamos haciendo. Con escritores de la cuenca. Puedan llevarse a cabo de forma presencial. En Ritinto. En Nerva. En Salamé. En Campillo. En Perrocal. Donde fuere. Muchas gracias. Y mi cariño siempre. La libertad convirtió las balas en sal. Lazos negros en la piel. Disparos de visiones que la aurora grita el deseo difunto. Teleras con voz de templo. Ríen llantos desesperados. Cielos quemados por vivir. Humo envenenado reclama sin membrete. Doblegando voluntades. Perdida huella bajo los escombros de la historia. Paran el reloj de pasiones y sueños. El reloj de pasiones y sueños. Araceli Fernández. Teleras con voz de abuelo con voz de ineno. la vida de los onubenses, pero desgraciadamente poco conocido en Andalucía y el resto de España, yo he querido hacer un poema en prosa para darle voz a estas almas que ya descansan entre nosotros para siempre. Esta es la guarida, aquí el cobre, no vale nada. Este es el sótano redentor, un patio de luz lleno de amapolas. Hay oro en los dientes, hay paz y mío es el poder de florecer la tierra. Todo es peso, esencia, una piedra dura, veloz, alado el tiempo. Esta es la ley que permanece, que enciende al espíritu y cae sobre mi alma. No hay tiros que me abatan, ni dioses que me callen. Esta es la ruta donde cruzan las raíces, alzadas desde la áspera roca. He vivido tantas veces el valor en este cráneo, que puedo ser un sismo, una rama, un árbol. Soy el soplo que regresa, el puñado de hueso que enfrentó al silencio. Saber que he triunfado, que este techo me pertenece, y en cada luna, sin saberlo, me hice. Dando impulso a la eternidad, más vivo, sin tiros que me abatan, ni dioses que me callen. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. Soy Teresa Hunt, y os voy a leer mi poema, y por eso no olvidamos. Estar en contacto con la muerte encoge los sentimientos. El polvo oscuro de los túneles se adhiere al alma, y es agotador intentar desprenderse de la negrura incrustada. Los largos turnos en abismos profundos, recubiertos de teñidura enlutada, aíslan de la vida y mutilan las palabras, y las teleras socavan los pulmones. Los pulmones de los niños, de las mujeres, de los hombres. Los pulmones de los campos, de los ríos, de los montes. Y las mismas teleras tiñen el cielo de gris, y se mezclan con las nubes, y provocan toses y caras tapadas. Y los cordeles también se tiñen, y la ropa se oscurece día a día, y germinan sentimientos de desprecio y de rencor. En el 4 de febrero de 1888, la población harta se queja de las teleras, en la plaza de la Constitución, en el pueblo antiguo. Y el regimiento de Pavía dispara contra ella, a pecho descubierto, sin esperarlo. Y hay muchos muertos y decenas de heridos. Se llena la plaza de sangre, de lamentos, de angustia. Los cuerpos abatidos se pierden en la noche, en la noche de los tiempos. Y por eso, no olvidamos. Hola, buenos días. Agradecer una vez más a Rosario Santana, que me haya tenido en cuenta, y me haya incluido en esta experiencia, que se repite cada año. Es un homenaje a esas víctimas que cayeron en la plaza de Río Quinto, del antiguo pueblo de la Mina Bajo. Y, bueno, pues fue una historia de barbarie, de sangre, y una cosa a recordar en la historia de la minería. Mi poema se llama así, cada 4 de febrero. Una rosa rojo sangre que nos florece en el alma, la memoria colectiva y un dolor que nos desgarra, cada 4 de febrero, en recuerdo de los obreros, de todos los inocentes que murieron en la plaza. Imagino las teleras como pires funerarias, un lento y largo veneno y una tierra calcinada, al servicio de los ricos, en su rincón extranjero, donde no llegaba nunca la negra y tóxica manta. Solo un reguero de muerte al paso de la esperanza, niños, mujeres y ancianos, cayeron bajo las balas. La injusticia nunca sirve al que ya está de rodillas, y el pueblo se fue extinguiendo como una mancha en el mapa. Una rosa rojo sangre hoy deposita en el suelo, nada queda que recuerde la blancura de sus casas. Se levanta un viento triste, roto de llanto y anhelos, y mi corazón herido se eleva en una plegaria. Muchas gracias. Y después de los disparos, llevo el silencio. Un silencio tan atronador como un merreno, y tan angustioso como esa baja del pozo en jaula hacia su suelo. El silencio que sumió nuestra tierra en un continuo duelo, reflejado en las lágrimas contenidas de esa viuda, que enterró a su esposo oculto entre la nárea y la zarza, y de ese nieto que tuvo que olvidar a su abuelo para poder trabajar en zarambas. Silencio. Silencio cómplice del gobernador comprado y desestado sumiró por otro lado por unos misiones reales. Silencio de esos anónimos apiñados en fases comunes, que se quedan sin ser velados por un pueblo amenazado con escáner y refluendas. Un pueblo que durante años fue olvidado a llevar una venda, y a callar ante las injusticias del cacique anglosajón que sin piedad ni corazón quiso dejarlo todo en anécdota. Pero la sangre con la que se regó la plaza ayudó a florecer un pueblo comoditivo, y el silencio duró lo que duró un suspiro, porque la lucha de aquellos hombres y mujeres transformó el silencio en un grito subversivo. Silencio. 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 Buenos días, aquí desde Zalamea, la Real, mi pueblo, bonito pueblo, Marisa Domínguez Núñez, y desearos a todos los que participan en este certamen que nos cuidemos y que tengamos un bonito día. Gracias Rosario Santana porque siempre cuentas conmigo en todos los certamenes que hemos participado y que tenemos que seguir participando porque, como digo yo siempre, la cultura nunca debe morir ni con el COVID. Bueno, yo os traigo a ustedes hoy un bonito, bueno un bonito poema mío, a mí me gusta porque yo lo llevo en la sangre. Está dedicado a un gran capataz como fue mi padre Ramón Domínguez Martínez, hablando sobre un poco del año de los tiros, porque ¿quién no ha escuchado hablar de ese trágico día? Todos los que llevamos la sangre roja de aquí de la minería y en nuestro corazón tenemos ahí un hueco sobre ese día. Y bueno, me alegro mucho que el certamen vaya dedicado a este año, al año de los tiros. Se llama minero de amor, minero humilde, que diste tu vida por tu libertad y derechos humanos, corazón dolido, fuerte, en busca de tu existencia, con anhelos de supervivencia, dolor de conciencias perdidas, nunca tarde, nunca tarde para exigir, aunque el color se vaya punzando de tus venas, tu sangre, minero, minero de camisas rojas, de pozos profundos y puño en alto, teleras, teleras que asfixian y matan, hieren por poder, por ambición, olores, sensaciones, vacío, opresión, ira, drama, trágico día. El amor, el amor, el amor que siempre gana, que siempre ganan las batallas, la belleza, la belleza de esos valles con polvo de color rosa, que al caer el sol se tornan en rojo, cruzándose ríos anaranjados, minero, minero de luz en tu frente, candil en la mano, son esas acciones las que marcan la diferencia. Levántate, sin humo, con amor, sigue brillando y llena tu corazón con tu trabajo, con tu sudor, con tu boina que desborda esos días, minero de amor. Y aquella sangre minera sigue manchando los libros de la historia más moderna, con su grito de justicia y su funeraria estela. Por mucho que pase el tiempo, aquellas personas muertas en la plaza de Riotinto, por crueles balas certeras, seguirán pidiendo a gritos la justicia verdadera, que nunca quiso hacerse en los pueblos de la cuenca. Confío en que los más jóvenes no olvidarán la tragedia. Hola, buenas a todos. He querido comenzar mi intervención con estos versos del epílogo que Antonio Perejil escribió en su romancero dedicado al año de los tiros y que está inédito ahora que hemos cumplido un año sin el poeta minero, pero que permanece muy presente como las huellas de este 4F en todos nosotros y sobre todo muy presente en mi poesía de la tierra, mi poesía más minera. Inspirado en este romancero y en los versos de Antonio, he escrito un poema para esta nueva cita virtual y poética que de nuevo sale de la mano de Rosario Santana y a la cual quiero agradecer enormemente que esté implicada en llenar de versos la pandemia desde nuestra tierra, desde la cuenca minera de Riotinto. El poema se llama Aquel 4 de Febrero. Es este tu día, minero, aquel 4 de Febrero, cuando se desangró el río en silencio, desde la plaza con su bullicio a las balas y el pisoteo. Cuando nos envolvió el humo negro desde la corta a la estación de en medio, acelerando vía abajo a los escoriales directos, a donde el tren descargó todos los sueños. Es este tu día, minero, es hoy aquel 4 de Febrero, y no solo, un recuerdo muerto. Mientras haya hombres y mujeres que sigan buscando cobre y sustento en el suelo y en el subsuelo, mientras el aire siga sucio, tan irrespirable, entre orgullos necios y oliendo a vertedero. Mientras la tierra se siga doliendo, minero, habrá que seguir la lucha, caminando, vía abajo y sin frenos, hacia este 4 de Febrero, cordón umbilical de lo que fuimos, de lo que somos, en este tiempo tan incierto. Sin más, quiero despedirme de todos vosotros con un gran abrazo, que nos sigamos cuidando, y sobre todo que podamos celebrar, más pronto que tarde, muchos recitales poéticos, pero en persona, y compartiendo siempre ratitos de poesía, recordando siempre lo que fuimos y lo que somos y lo que tenemos, esta cuenca minera nuestra. Un besito y un abrazo a todos.